¿Cuántas veces te dije que te quiero? ¿Cuántas veces llorabas por tu amor? Y al final nunca comprendiste a mi pobre enamorado corazón Y ahora que ya todas terminamos y tu alma tienes ese amor Buscas de mis labios confrensión Ya es muy tarde porque tengo tu nuevo amor ¿Por qué volver a quererte? Si en Merida casanos Es mi vida en fantasma Que el amor que ya murió Para qué volver a quererte Si mi corazón sonríe A el amor que ella me brinda Ese día que te fuiste Es mi vida en fantasma